Mi nombre es Betty Valdivieso, soy la titular gerente de la empresa LIB. Comenzamos este sueño hace 23 años con la finalidad de cubrir todo el departamento de Piura con los principales fertilizantes en los cultivos que manejamos acá, como es el arroz, el limón, el mango, el algodón, uva y otros cultivos interesantes en la zona. Actualmente contamos con 6 tiendas y 7 ingenieros que cubren todo el departamento. Hemos comenzado con este proyecto de los productos premium, que realmente son unos productos de calidad. Cuando compramos esta cantidad de productos con el acompañamiento de todo el equipo de marketing con el ingeniero Aldo Bravo, porque él nos acompañó desde un inicio con todo su equipo y nos prometió que nos iba a acompañar en el desarrollo. Nosotros hemos invertido, hemos enviado un equipo de personas a Lima para que ya ahora los capacite. Al tener conocimiento de los productos que vendían, podían ofrecer así a nuestros clientes con la mayor capacidad. Tenemos alrededor de 1.500 clientes y están muy contentos con el resultado de la cosecha con estos productos. Bueno, para comenzar, Yara es una empresa comprometida con el medio ambiente y es más, cumple con todo lo que nos había prometido en la capacitación, en el acompañamiento con nuestro equipo de ventas, que realmente esto nos ha permitido conocer más el producto que ofrecemos a la hora de poderle ofrecer a nuestros clientes. Y al probar con los productos Premium, realmente han visto los resultados en sus cosechas, así han tenido mejor calidad y mejores ganancias.